¿Alguna vez soñaste con tener una fuerza sobrehumana con la que crear terremotos? ¿Derrotar alienígenas con la mirada? ¿Encontrar tesoros que ni en el top man te verás jamás? ¿Conocer personas de otras planetas sin usar ninguna app? ¿O incluso llevar a tu novia sobre una nube voladora o bien lanzar ondas vitales desde esta misma a los lugareños, incluida a tu abuela? Pues ahora esto y más lo podrás hacer a partir del 6 de enero de 2020 en el nuevo juego y servidor privado Return of the Science con temática de Dragon Ball Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Reaccionando el primero del año Vamos a ver que nos encontramos, si nos enteramos de algo o no, porque como siempre me veo que me decís en los comentarios que no me entero de nada Y luego resulta que lo reveo yo y digo, efectivamente soy tonto y he nacido, no sé por qué Bueno, vamos a empezar con el vídeo que parece que está interesante como todos los demás Pero este es mejor, este es mejor porque es el primero del año y va a estar de lujo Así que dentro, empezamos, Lizzie, uy, se ha cambiado el nombre, no parece Uy, que ha hecho, la ha liado aquí, King Lizzie, bueno, 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 bueno Eh, señorita, ¿dónde va usted? Por aquí, vale, eh, está corriendo los Drakens Mmm, mago, uy, esto, esto me da mala espina, eh, no sé que me da mala espina Parece que, que, que se ha quedado un poco rapeada Uy, uy, vaya, gatos, ¿cómo que bestiaria de gatos? ¿Qué está haciendo los gatos? Pobre gatos, ¿cómo? Bueno, bueno, que no lo complete, que no lo complete el bestiaria, pobrecitos de gatos Y se va a morir, se va a morir, se murió, estaba claro, estaba claro, mujer Se murió, ja, no nos reímos, eh, no Aquí va el señor Problemas, el señor Problemas le llamaban y, uy, ya está la movida ahí juntada Está la movida, eh, y este hombre, uy, me cago en Menudo campo que le han metido de la nada, eh, ¿lo habéis visto? Eh, no le ha dado tiempo ni poner el lutamo Raúl se ha muerto, uff, vaya Ñu peca, ah, no, ue, ue Digo, Ñu, eh, la ñe no se puede poner, ¿no? En el tibia, o sí Ahora, ahora que lo pienso, no sé yo si se puede poner la ñe o no Pero me parece que no, ¿no? Bueno, me lo dejaréis en los comentarios, seguramente Eh, se ha muerto, pobre Una pillow backpack, vale, vale, lo que lleva por ahí encima Uy, esta chica nunca la había visto yo Y está cazando un poco de ratas, un poco de ratas Eh, con una, un equipo, mmm, bastante bonito, sí Sí, sí, bonito Uy, 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 me cago en Lo ha liado, lo ha liado, pero bien Vaya Me trapeé Sí, 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 te trapeaste No mames Qué bueno Uy, este Este hombre se va a morir Uy, mira quién está ahí enfrente Natán Bueno, bueno, bueno Ostenta ¿Qué significa? Tenta Pues adiós ¿Se murió? Bueno, pues nada Este hombre está en equipo del mundo enfrentado Tengo entendido que ya se ha acabado la guerra de Lutabra, ¿no? Dejadme en los comentarios si sabéis sobre el tema Si ya se ha acabado, quién ha ganado Si se va a quedar así ¿Cuál será la próxima? Me gustará saberlo por, más que nada, como las noticias de actualidad La gente ve el telediario Yo veo aquí las noticias tibianas, claro A ver Uy, uy, uy Ya va, ya veis Se mete en el pitote Y se va a morir Uy, se ha trapeado No será Como yo que se trapea solo No será de mi equipo Vaya, vaya Eh ¿Qué hace? What the fuck? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estaba haciendo? Estaba golpeando la mesa Por Eh Seguir la música O simplemente por Golpearla La mesa El micrófono Bueno De todo Bueno Eh Ya estoy viendo a Natank Natank está ahí Lo estáis viendo en los colores Los colores son inconfundibles Está ahí Y ya con las plantitas Muy bien Para atropear Uy Qué bigotillo lleva este hombre Muy sexy, eh Teusinho Bueno Paradín Y está cazando Por ahí Y se va a morir Se va a morir Adiós Muy bien Me cago en un 700 La virgen Es lo que pasa en librería Que en ocasiones No te puedes fiar Ni un 700 Vaya Toma mi café Uy, 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 uy Mal asunto Mal asunto Dos Tres Tres Se muere todo Me cago en que delete El delete padre Se ha llevado El señor Y este está pequeando En los quills Eh Peca red Un 66 Lo podrá matar De una Lo mata Lo mata Lo mata Yo creo que lo mata Uy Ya lo tiene Lo tiene hecho Ahí Lo tiene hecho Ahí Uy Tío Se ha muerto el solito Se ha muerto Que cabrón Que cabrón Tío Me cago en Ostris Eso sí que es Una war Una war Me cago en Está petado esto De gente Me cago en Luego Seguramente Habrá lag En el servidor Madre mía No caje No cabe Una aguja En un pájar Se va a morir Alguien Se va a morir Se va a morir Se va a morir No Se murió Se murió Hombre Estaba claro Que todas las SDs Tenían que ir A un lugar En particular Bueno ¿Y Texo? ¿Qué hace? ¿Y Texo por aquí? Pues nada Rusearse Los bosses Se ha ido ¿Cómo se va a quedar La puta flecha Para abajo pegada Marico Que huevo Me cago en Se le ha quedado Se le ha quedado Lool Lool Se bloquea la tecla Al andar No sabía yo eso Que se pudiera hacer O es un bug eso Es un bug Yo sé que en el bug Eso sé que lo podéis hacer Es algo normal Pero aquí ¡Uuuu! ¡Qué buena esa muerte! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me cago en! ¡Qué ligada! ¡Qué ligada! Yo creo que es la mejor La mejor que vemos De momento ¿Eh? Porque El Papurri de SDs Es muy bonito Pero esa Es que Es No se la espera nadie Que esté ahí De repente Mueren dos Es sorpresa Sorpresa Y Se va a morir ¿Quién se muere? ¿Rubini se muere? Sí Se murió Rubini Pobre Rubini Está sufriendo Está sufriendo O sufrió más bien Sufrió Y este Knight ¿Qué va a hacer Este señor Knight Va Va a apetear a alguien Se lo va a cargar Se va a cargar a alguien A este A este Que está ahí Muy tranquilo Oh LOL Justo se desconectó Uy Uy Casi Oh Volvió Volvió Que hizo Me cago en la mar Que Va a volver Como vuelva Vale Con el boss What the fuck Lo mató Chaval Al palaca Que sorpresa Me cago en Le ha hecho un delete Completo Estaba bastante Estaba arriba de todo De vida No Me cago en Está matando a todos Está matando a todos Los de casa Me cago en Que limpieza Es esa Vosotros estáis viendo Digo Se está confundido De tarjetas Pero no Los ha aniquilado A todos A todos Y este señor Uy Lut Uy 250k De loot Que lleva Que bueno Uy Uy Me cago La vida La vida Ya veía yo algo Ya lo veía yo Que se iba Que se iba a morir Uy 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 No Güey ¿Por qué? Te mamaste Bueno Uy Cuidado Que hay una hidra En Thais Cuidado Dos hidras En Thais Y un jabalí Un boar Uy Cuidado Que eso es Muy peligroso Es un superboss De tibia Es un superboss Un superboss Peor que el ferumbra Se carga A todos Se carga A todos Y uy Que decoración Más bonita Me gusta esa máscara Que hay En la casa ¿Lo habéis visto? Este parte de pues Seguramente ¿No? Seguramente Uy Gazbarov Oh no Gazbaran Me cago en Buah ¿Qué es ese delete Que se está comiendo El Gazbaran Tíos Me cago en Dios Dios Es que como baja La vida Baja Rapidísimo Pero si no hay Nadie ahí No hay nadie Ni está El Rubín Ni el Natán Que forman ahí Toda una aberración De gente Y aquí Hay Cuatro gatos Y lotean Una Mithril Mithrilaxe Me cago Pues es muy bonita Muy bonita Y muy rara También de Conseguir Más que nada Es una hacha Muy bonita Personalmente Me gusta mucho El diseño Que tiene Ya Si Si vale Bastante cara Porque es rara De conseguir De lotear Pero el diseño Como son Algunas mazas Como es el El Hammer of Prophecy Por ejemplo O el Thunder Hammer Son diseños Bastante bonitos De ver De tener En la casa Para enseñar A todo el mundo Pero Pero bueno Hay gente Muy suertuda Quien la tenga O con mucho dinero También También es posible Con mucho dinero Todo el mundo Lo compra Nosotros no Yo no Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado El primer vídeo De Reaccionando Del canal Del año Nuevo Y pues nada Ya sabéis El servidor De Dragon Ball Estará abierto El día 6 De Enero Se vienen Nuevas cosas Y muchas cosas Interesantes Quizá Las veamos aquí En el canal Os las enseñaré Quizá Solo quizá Ya os iremos Informando Ya iré informando Más bien Y pues nada Si queréis Echarle un vistazo Os dejaré el link De la página oficial En la descripción Para que le echéis uno Y ya os vayáis Creando cuenta Pin 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 Y para jugarlo Ya de ya Que está muy chulo Personalmente Me gusta mucho Las animaciones Y todo Están muy logradas Así que nada Nos vemos Como siempre En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!